Eso es lo único que has escuchado. Interesante. ¿Yo? Ya, pues no tienes mucha cara tú de haber perdido nada, ¿eh? ¿Qué fue lo último que perdiste? ¿Un hámster? Y por poco mi hermano. Joder, muchas gracias, Ari. Vení a disculparme. ¿Buenas? Hola. ¿Cómo? Muy bien. Oye, ¿tabes? Hola. Mejor aquí. Ya. ¿Sí? Vale, pues genial. Pues hablamos y... No, que voy yo, que es que me he puesto nervioso, ¿vale? ¿Vale? Hola. Dios jodan. ¿Entendido? A ver, me puedes escuchar. Que te calles la puta boca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, llama a la policía y se lo contamos todo. Mira. Y yo no confieso lo que he hecho. La vida se acaba. Incluso cuando sales de ella, mira a mi hermano, Guzmán. Tu hermano era inocente. ¿Por qué no me querías ver? ¿Tú a quién quieres esa, Samuel? Lo entiendo. No. Leí el mensaje que le enviaste. Leí el mensaje que le enviaste. Leí el mensaje que le enviaste. ¿Tú a alguien? Leí el mensaje que le enviaste. Leí el mensaje que le enviaste. Leí el mensaje que le enviaste. Gracias.